Estamos aquí en Radio Real Politik y vamos a hablar del periodismo deportivo, ¿no? También, porque no solamente es lo lúdico del deporte, yo siempre insisto con esto, sino que como agente social el deporte nos nuclea y nos invita a incursionar en varias aristas. En esta situación, el pasado 6 de febrero, las cuentas oficiales de gimnasia de Grima La Plata despidieron con tono afectuoso al interventor de la última dictadura militar en nuestra ciudad bajo el título de ex intendente. Hubo como programas medios y periodistas partidarios que repudiaron esta publicación que ofende y mansilla el histórico compromiso y trabajo de la institución de gimnasia de Grima La Plata. Esto es lo que dice algo del comunicado. No se puede confundir el derecho de cualquier dirigente a despedir y homenajear a las personas citadas a título personal, con mensajes en cuentas oficiales que representan o deberán representar a toda la institución. El hecho de que el mensaje continúe en línea indica que no fue ningún error y es avalado por todas las autoridades. No se trata de protocolo ni ceremonial, porque no todos los colaboradores y empleados fallecidos recibieron la misma publicación. Por lo mencionado anteriormente y por la memoria de Antonio Piovoso, Miguel Sánchez, Luis Ciancio, Pedro Di Salvo, Irene Musiolo, Corina de Libano y Gustavo Ungano, pedimos que el club se disculpe públicamente con los socios y principalmente con los familiares y amigos de los deportistas e hinchas desaparecidos durante la última dictadura militar. Bueno, lo firma en este comunicado Lado Tripero, Legión Tripera, Letra G, Mundo Tripero, Revista Gimnasia, Somos Lobos Triperomaníacos, Alejo García Pintos, Esteban Caballero y demás. Estamos en comunicación con Alejo García Pintos, reconocido actor de nuestra Argentina también y muy vinculado socialmente con lo que ocurre en nuestro país. ¿Qué tal Alejo? ¿Cómo estás? Facundo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás Facundo? Buen día, un gusto estar ahí con ustedes. No, no, el placer es nuestro. Bueno, Alejo, como sabemos que ustedes están con este comunicado, realmente llama poderosamente la atención porque la gimnasia siempre uno lo vinculó con lo popular, con lo social, con lo inclusivo, que van las antípodas de lo que fue la dictadura en nuestra Argentina. Sí, yo creo que este comunicado en realidad va con las antípodas de lo que históricamente ha sido una actitud, un accionar y un compromiso para con la lucha y la búsqueda de la memoria, de la justicia, por parte del club. No solamente, como vos mencionabas en la presentación, hay siete desaparecidos vinculados al deporte de gimnasia, sino que hay un montón de gente, obviamente. Lo terrible es que todavía siga ahí el posteo, con lo cual ese posteo está concretamente puesto con absolutas ganas de que ese posteo esté ahí. Eso es lo que a mí me preocupa. Uno a veces entiende que las redes sociales e institucionales pueden tener algún error, para eso está la acción de poder borrarlo. Ya cuando es un tema como este, por lo menos podría haber algún tipo de pedido de disculpas para por lo menos los familiares de estas personas. Porque uno puede inferir que hay gente que no está de acuerdo con este tipo de acciones que tiene el club. Lo que pasa es que el gimnasio históricamente ha tenido una actitud y una postura muy concreta en el tema de derechos humanos. No por nada es socia honoraria Nora de Cortiña, no por nada, y aunque a algunos les guste más o menos, Ebe de Bonafini no solo es simpatizante, sino que su familia ha estado muy ligada al club y ha significado una persona que es la persona que es el nombre de los derechos humanos, junto con Estela de Carlotto, que si querés hasta es imposible no olvidar ese encuentro entre Estela de Carlotto y Diego Maradona, de quien tanto se ufanaron en las redes sociales del club con tenerlo y todos nosotros estuvimos muy felices de tenerlo y todavía lo seguimos duelando y lo vamos a duelar seguramente toda la vida. Y no podíamos hasta creer que Diego haya elegido a gimnasia. Diego eligió a gimnasia también, creo, entre otras cosas, por ahí inconscientemente, pero porque gimnasia siempre fue un club al cual se lo asoció con esto, con el pensar al otro, con la empatía con el otro, con los desprotegidos, y en este caso con la gente que ha sufrido el terrorismo de Estado. Entonces no hay ningún motivo para poder entender por qué sigue ese posteo ahí, quién es, porque se arrogan el derecho de escribir el nombre del club. A mí también me llama la atención, y esto lo he hablado, ya lo he hablado, o sea, todo lo que estoy diciendo esto ya lo he hablado con cada uno, de los por lo menos de los que yo tengo algún tipo de llegada. Que son parte de comisiones. También me duele que las comisiones y subcomisiones del club no hayan emitido un comunicado oficial, porque tengo la sensación de que el que calla otorga. Y si mantienen silencio es porque están avalando de alguna manera eso. Entiendo que, como está el club en este momento, hacer un comunicado así, posiblemente, y por la política del club, por lo último que sucede, por las cosas que suceden últimamente, que es como un delirio todo, tengan miedo a algún tipo de represalia, lo cual es peor todavía. Lo cual está hablando de que hay alguien que no puede decir lo que quiere decir. Porque si no, yo creo que hay comisiones que ya deberían haber también emitido un comunicado. Claro. Y eso es muy triste. Alejo, el hecho de que dirigentes de la política de la ciudad, como Lipovetsky y como Garro, hayan hecho eco de este homenaje, con homenaje a Isabel Román, realmente preocupa también, ¿no? Sí, preocupa. Lo que pasa es que es más obvio, y preocupa pero no sorprende, porque uno ya tiene idea de lo que piensan, y de alguna manera, nos guste o no, es la manera como piensan, piensan de esa manera. Después uno está en uno, votarlos o no votarlos. Uno vota muchas cosas cuando vota a alguien, a una persona, o a un partido, pero de ahí a que institucionalmente un club, que es una asociación civil, se arrogue nuevamente, vuelvo a decir, el derecho de hablar en nombre de todos, y hacerse eco, y hacer una especie de luto, porque le han puesto hasta el crespón negro al escudo de un integrante de la última dictadura cívico-militar, es realmente faltar el respeto a las familias que han perdido a muchos seres queridos, y de alguna manera avalar todo eso que han hecho, incluso no nos olvidemos que fue una dictadura que robó bebés, y que todavía hay muchos por encontrar. Entonces, que el club esté despidiendo con honores, entre comillas, a alguien que participó de todo ese movimiento que fue el terrorismo de Estado, no solo preocupa, sino que enoja y duele, porque uno que es simpatizante, fanático, hincha, como quiera llamarle del club, a mí de verdad me da muchísima vergüenza y muchísimo dolor, y la verdad que sigo pensando que ha sido una burrada, ha sido una falta de respeto hacia un montón de gente. Me parece que tendrían que haberlo sacado. Si ellos piensan, alguno piensa que está bien lo que hicieron, me parece que era simplemente levantar el teléfono y llamar a título personal, o usar sus cuentas personales para hacerlo, porque tienen el derecho a hacerlo. Ahora, de ahí a utilizar el nombre del club, me parece que ya es una tomada de pelo para un montón de gente, porque además vos leés las redes y la inmensa mayoría, y vos leés lo que le escriben, lo que escriben, por lo menos en la cuenta de Twitter, por ejemplo, lo que escriben todos los comentarios que hay después, creo que son 300 comentarios diciéndole barbaridades. Entonces, ¿qué necesidad? Claro, sí, sí, total. Yo lo que no entiendo todavía es cómo no, todavía Gimnasia no borró ese Twitter, no se disculpó. Porque están de acuerdo. Yo lo puedo creer. Porque están de acuerdo con ese tuit. Si no, lo hubiesen borrado. O desaparecido. Está pegado al del Morro García. Les da lo mismo las condolencias de un jugador de fútbol que se suicidó el día anterior, perteneciente a un club colega, que la muerte de un ex interventor, porque vale aclarar, como dijiste vos al principio, no fue un intendente democráticamente elegido por la gente. Fue un interventor que puso la dictadura militar hasta la vuelta de la democracia y por más favores que le haya hecho al club, etcétera, porque están diciendo eso de alguna manera. Y porque están los corrillos, ¿no? Y ya después empiezan a hablar de si en realidad es una devolución de favores. Ya esos tipos de cosas me exceden, porque la verdad que no estoy en ese mundillo como para saber si es una devolución de favores por andar a saber por qué. La verdad que no lo sé, no me consta. No podría afirmarlo porque estaría cayendo en una inexactitud, por lo menos de una información que no tengo. Pero vuelvo a decir, si el tuit está, es porque creen que tiene que estar. Y eso es lo que duele. Pero bueno, hemos pasado tantas cosas últimamente con un tenor similar, no tan grave como esto, porque yo creo que con esto han llegado a un límite ya desde la comunicación, que bueno, está clarísimo. Está claro que la comunicación del club quiere dejar bien en claro, vuelvo a dar la redundancia, que piensan de esa manera algunos y se arrogan el derecho de hablar en nombre de todos. Claro, eso es lo lamentable, ¿no? Porque entiendo que esto también, como a la gran mayoría del público de gimnasia los ha movilizado y a salir a repudiar, en buena sintonía, a lo mejor también dentro de comisión directiva se ha armado un revuelo con esto, ¿no? No quiero pensar que toda la comisión directiva esté a favor de esto, Alejo. Yo tampoco, pero por ahora creo que sí y que están todos de acuerdo, porque si no ya hubiesen salido a... o hubiesen presentado una renuncia o hubiesen sacado un comunicado paralelo. Yo por ahora no he leído nada. He leído alguna cosa que otra personal, por supuesto, qué sé yo, quien fue secretario de Derechos Humanos en su momento de deportes, perdón, pero muy ligado a los Derechos Humanos como Claudio Morrés y que escribió cosas, pero, digamos, de gente del club que en este momento está actuando, está en forma, participando activamente de la conducción del club, no sé, por ahí se me ha perdido, no quiero embolsar por ahí a todos y pido disculpas porque tal vez esté ofendiendo a alguien y se me escapó. Obviamente le pido disculpas a la persona que haya escrito por ahí algún tipo de repudio, pero sigo creyendo que el que calla otorga. Entonces, si todavía ese posteo está ahí es porque por lo menos desde la comunicación del club y desde las máximas autoridades están de acuerdo con que ese posteo esté. Por lo tanto, entiendo que están de acuerdo con despedir a un dictador, a un cómplice del robo de bebés y de la desaparición forzada de personas. Tremendo. Alejo, gracias por estos minutos. Gracias por participar del programa. Te mando un abrazo. Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Alejo García Pintos, actor, personalidad destacada de la cultura de la ciudad de La Plata, un reconocido actor de nuestro país y muy activo.